Celestial Estéreo Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estoy leyendo lo que dice el Salmo capítulo 32, el verso 1. Bienvenidos hermanos amigos al Devocional de hoy. Héctor Iván Alarcón les acompaña. Gracias por escucharnos en un programa que tenemos cada mañana en vivo y en directo a través de las redes sociales. En Facebook, en Youtube, búsquenos como Celestial Estéreo. Allí en este programa estaremos orando por su petición, por su necesidad y entregando el día a día en las manos de Dios. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, en todas estas plataformas digitales estamos en vivo y en directo. El Devocional para hoy es una pregunta. ¿Cómo se mantiene la conciencia tranquila? Bienvenidos. Sentirnos culpables o avergonzados puede hacernos perder la felicidad. Tienes que deshacerte de la culpa y mantener la conciencia tranquila si quieres ser feliz. Porque no puedes sentirte culpable y ser feliz al mismo tiempo. O eres una cosa o eres la otra. Filipenses capítulo 2, el verso 15 dice la Biblia. Así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma, brillarán entre ellos, como estrellas, en un mundo de oscuridad. ¿Tú podrías decir, me gustaría ser feliz, pero, ¿cómo mantengo la conciencia tranquila, cuando no está clara en este momento? Pues bien, te voy a dar un consejo que está en el Salmo capítulo 32, el verso 1. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. La felicidad, la alegría y el alivio son tres cosas que todos buscamos en la vida. Todos queremos ser felices. Todos queremos disfrutar de la vida. Todos queremos aliviar nuestro dolor. La Biblia dice que todo proviene de la pureza y la pureza proviene del perdón. A través de la gracia de Dios. Héctor, pero entonces, ¿no me has dicho cómo puedo tener una conciencia tranquila? Te voy a hacer una recomendación. Al principio y al final de cada día, haz un inventario espiritual. Hazte un examen interno. Hazte un análisis espiritual. Y habla con Dios sobre cualquier cosa que se interponga entre Él y tú. Y luego, cuando tú te sinceras con Dios, vas a encontrar cosas, basura que no le agrada a Dios. Que estás haciendo cosas que hacen que esa relación personal entre tú y Dios mengue. Esa basura, aléjala. Sácala de tu casa. Sácala de tus pensamientos. Sácala de ti. Entonces, cada mañana puedes iniciar un momento de oración. Cada noche al terminar, puedes levantar un altar familiar. O te doy otra idea. Cada mañana, pon este devocional mientras vas en tu auto. Mientras vas rumbo al trabajo. Mientras estás comenzando en la mañana el día, pon el devocional. Y en la noche antes de acostarte, puedes hacer una oración especial de agradecimiento a Dios. Porque Él nos ha permitido vivir un día más. Recuerda que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. A esta hora le invito para que hablemos con Dios. Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Vengo una vez más delante de tu presencia para agradecerte por el milagro precioso de la vida. Gracias, Señor, por todo. Padre amado, hoy vengo delante de ti porque deseo tener una conciencia tranquila. Sentirme libre de culpas. No sentirme avergonzado. Quiero buscar la felicidad. Quiero tener mi conciencia tranquila, Señor. Ayúdame, Señora, que al iniciar el día y al terminar en la noche mis labores, que yo pueda tener una relación personal contigo, Dios. Cada mañana, cada noche, hacer un examen espiritual. Y ponerme en paz contigo, Dios, al terminar mis labores. Que pueda sacar un tiempo, 10, 15, 20 minutos, para estar en tu presencia y confesar mis pecados, mis errores y mis debilidades. Y tú que eres un Padre amoroso, tú que eres un Padre lleno de misericordia, me vas a perdonar. Y así voy a quedar limpio, libre. Sentirme perdonado, Señor, es lo mejor que puedo hacer para tener una conciencia tranquila. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y Amén. En la noche tú has llorado y le has pedido perdón. Aún sientes remordimiento y estás lleno de temor. Que la tentación se acerque sutilmente a ti y encuentres que estás débil y no puedas resistir. Suéltalo, entrégalo a Cristo, toda culpa que sientas en ti. Celestial Estéreo. No hay razón, porque estar derrotado, cuando no tienes nada más que esconder. Su sangre destruyó las huellas del pecado y del temor. Agárrate de Cristo, porque en Él hay perdón.